¡Suscríbete al canal! Que me la voy así. Sí, mal. Pero por eso cantas padrísimo, ¿no? Exactamente. Oigan, que trae una cosa padrísima. Cuéntanos de tu hashtag, por favor. Mi hashtag nuevo es solo por su disco. ¿Y sabe por qué? Ahora sí, cuéntanos ya. Arráncate, porque yo necesito... ¿Ya con eso arrancó? Sí, 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 sí. Bueno, estoy buscando a través de una página de internet que se llama fondeadora.mx buscar cómo hacer mi disco a través de cómplices. Los cómplices se acercan y aportan su lanita a cambio de recompensas. Si yo no llego a la meta que tengo, entonces a toda la gente que aportó se le regresa su lana. Y básicamente lo que quiero hacer es empezar ya a grabar mi disco con mis canciones. Pues allá a mediados de enero para poder tenerlo listo en marzo. Básicamente. O sea, guau. Nosotros te teníamos preparada una morrayita. Te pedí que lo dijeras ahorita porque me voy a poner a todo mundo aquí a poquinar. Yo aquí me mocho con este... ¿Ya déjate el tuyo, Max? Muy bien. A ver, ¿dónde está el de Max? Échalo. Sí, que eche el Max. No, hay que se mocho en todo. Y Connie también, todo el mundo. Connie que ponga doble. Ahí está, otro, otro. Connie. No avientes. Ponte a trabajar, papá. Ponte a recoger dineritos porque nosotros queremos un disco nuevo de Juan Zola. Sí, 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 sí. Oye, mi rey, ¿qué onda? Entonces, huevos rancheros para la cruda. Huevos rancheros para la cruda. Aparte, estos son buenazos porque los puedes hacer de volada. Sí. Primero vas a la tienda y ahí está todo. No, hombre, está buenísimo. Aparte, me trae una receta gourmets. Digo, nada más se las paso al costo. Ahí les van los ingredientes de la receta para que no tengan casita. Ahora vamos a utilizar un jitomate. Un trozo de cebolla. Un diente de ajo. Un chile serrano. Aceite en la cantidad necesaria. Dos tortillas de maíz. Dos huevos, muy bien puestos. Y sal y pimienta al gusto. Media taza de frijoles refritos. Y unos totopos para acompañar. ¡Perfecto! Jitomate. Chile. Chile. Ajo. Ajo. Cebolla. ¿Quieres que le demos trazo así? No sé. ¿Sabes que a veces depende del jugo del jitomate? Y 100% de mi licuadora. ¡Oh, oh! Fabi, ¿me regalas tantitita agua? ¡Por favor! Y bueno, a ver, Juan. ¿Tú nos ibas a hacer unos huevitos gourmets? Sí, tú vas a ayudarme con la salsita. Yo te ayudo con todo. Mientras quiero que nos platiques... ¿Quién soy? ¿Qué hace Juan Sol? ¿Quién es Juan Solo? ¿Por qué está tan solo si está tan chulo? Bueno, soy Juan Solo, soy cantautor. Ahorita voy a cantarles un pedacito de alguna canción. ¡Uy! Árale, va. Árale, aviéntatela. ¿De una? Sí, échale. Como estamos en la cocina, queda súper bien extranjera. Va. Será la menta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelvo loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Entonces pueden meterse a la página, fondeadora.mx. Buscan mi proyecto, se llama Solo por su disco y ahí tienen chance de revisarlo todo, ver cuáles son las recompensas y cuál es la que más les gusta. ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, hay desde 100 pesos hasta 10 mil. Y yo pensé, dije, nadie va a poner 10 mil, pero ahorita llevamos una semana y cachito y ya tengo 55 mil pesos. Oye, ¿cuántos tienes que juntar? 250 mil. 250 mil pesos. Bueno, oye, pues ya estás casi por ahí. ¿Vas a echarle la aguita? Sí, vamos a echarle la aguita. Entonces, es más, si terminando este programa dicen, bueno, quiero ver qué hace este hombre, pueden ir a mis canales de YouTube, Juan Solo Music y Juan Solo Bebo. Terminando el programa, no se vale interrumpir. No, 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 eso sí no, ¿eh? Que estén viendo, o sea, sonarte y te vayas a la compu. No, terminando el programa. No, aparte aquí está Juan Solo. Exactamente. O sea, hello. Oye, los huevos. ¿Cómo van los huevos? Se están haciendo, se están haciendo todavía. Si quieres, te puede dar tiempo de una serenata más. Ya molimos la salsa, la jitomata, la cebolla, la jamón, el jalapeño. Oye, sí estamos hablando medio rarito. A ver, ahí te va. No le pusiste sal ni nada. No, pero le echamos. ¿La abrimos de aquí nada más? Sí. Está muy moderno esta. Dos pizcas, ¿no? Ahí está. Bueno. Oye, va muy bien, pero yo voy a echarle una empujadita poniéndole la salsa. Ok. No, de sano. Vamos a ponerle un poquito de salsa para que el mismo calor empiece a cocinar más rápido los huevos. Juan, repítenos tus redes sociales. Arroz, soy Juan Solo en Twitter, Facebook Juan Solo Music y tengo dos canales de YouTube, Juan Solo Music y Juan Solo Bebo. Estén pendientes porque tal vez vaya a su ciudad con esta onda de lo de Viva Aerobús. Ya está. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Juan, gracias por venir. Gracias por inspirarnos porque creo que habrá mucha gente allá afuera que tiene un sueño que cumplir y tú eres un gran ejemplo de un hombre que lucha por lo que quiere. Y eso está muy padre. Muchísimas gracias. Y muy aplaudido. Y Juan Solo va a ir de casa, chicos. Y con esto los dejo. Nos vamos a... ¡Qué corta información que hay! Nos vamos a corte en lo que yo sigo recuperando dineros por acá. Queremos disco nuevo, ¿verdad? Sí, señor.